Tenga muy buenos días, vamos en esta ocasión a revisar la guía de la semana 4 de estudios sociales El tema es el paisaje geográfico, elementos naturales, eso de acá podemos colocar como tema, lo demás puede ser a mano Donde nos agrega ríos, cerros, lagos, costas, lagunas, montañas, valles y clima De la localidad y el departamento, esa es la continuación del tema El paisaje geográfico, elementos naturales de la localidad y el departamento Luego nos vamos a actividad 1, igual que en las guías anteriores, actividad, la palabra actividad 1, 2, 3, 4 o 5 Con molde de letras, copiamos la indicación a mano y luego desarrollamos la actividad ya sea en el cuaderno o lo trabajamos en la página y luego pegamos En este caso nos pide observar el mapa de El Salvador y responder Podemos pegar el dibujo y luego responder las preguntas en el cuaderno Primero nos pregunta que identificas en el departamento donde vives Entonces ya tenemos que tener identificado cuál es nuestro departamento Es este que nos aparece acá, ¿verdad? Este de acá es Sunsunate, este de acá Y tenemos que observar qué es lo que nos presenta aquí en Sunsunate Entonces, ¿qué observamos? Tenemos un volcán, una muchacha con un tipo de vestimenta Aquí se mira un coco, todo lo que observemos lo escribimos en la primera pregunta Luego nos dice, ¿reconoce algún lugar turístico en particular? De estos mismos que se observan acá, si conocemos algún Y qué características tienen las personas del municipio donde viven Vamos a describir a una persona de Sunsunate Características físicas, color de piel, de ojos, cabello, cómo se viste, etc. Luego la actividad número 2 Realiza en tu cuaderno las actividades que se presentan a continuación El paisaje geográfico natural Está formado por todos los elementos naturales de una región Este tipo de paisaje es exclusivo de la naturaleza Es decir, que los seres humanos no lo han modificado Luego nos menciona que El Salvador cuenta con tres tipos de paisajes naturales Número 1, la llanura meridional Muy cerca del nivel del mar Donde se destaca la zona costera, la Sierra de la Libertad y la cordillera de Jucuarán Número 2, Meseta Central Son las cadenas montañosas del centro de nuestro país Donde encontramos Guazapa, la Sierra de San José Guayabal Y lo Vasco, San Sebastián, Cabañas, Santa Rosa de Lima y Pasaquina Número 3, la altiplanicia septentrional Es la que es la parte alta del país con clima fresco Donde se encuentran los bosques de Montecristo, el Trifinio y en Aguaterique Muy bien, podemos ilustrar en el cuaderno cada una de estas Una llanura, una meseta, una altiplanicia Y podemos pegar la información La actividad número 3 nos pide Que coloquemos el nombre del lugar que representa cada una de las imágenes Y en qué departamento lo encontramos Cómo se llama este volcán y en qué departamento está Y cómo se llama este puerto y en qué departamento está También nos pregunta si has visitado un paisaje geográfico natural Y cómo es el clima al que ustedes hayan ido También nos dice que El Salvador cuenta con tres zonas climáticas Que dependen de la altura La presencia de lluvia y vegetación del lugar En las zonas altas del país el clima es frío Esto nos permite utilizar ropa abrigada En la zona central del país el clima es templado Un tipo de clima intermedio con temperaturas agradables Y en la zona costera del país el clima es cálido Característico de las playas Luego acá podemos pegar esta información Luego de responder las preguntas anteriores En la actividad número 4 nos dice Simbología y representación de los paisajes geográficos naturales Y para representar los paisajes geográficos naturales Se utiliza una simbología universalmente conocida A continuación Encontrarás ejemplos de simbología Con una línea una en la imagen con el nombre correcto O sea acá nos presenta la simbología Que son como dibujos Que nos están indicando Que tipo de lugares al que nosotros vamos a visitar Por ejemplo acá hay un volcán Aquí podemos ver unos árboles Una palmera Acá es agua Entonces vamos a unir El nombre Donde nos dice que si es una playa Una cascada Un volcán Un bosque Entonces playa Lo representamos de esta manera ¿Verdad? Con esta simbología Entonces de esa manera Si es posible usamos molde o regla Para que nos quede rectecito Luego la actividad número 5 La vamos a realizar en el cuaderno Y nos pide con ayuda de un encargado De un familiar Porque vamos a investigar Primero Vamos a hacer un listado Con el nombre y la ubicación De los principales volcanes del Salvador Y número 2 Elaborar un listado Con el nombre de los principales ríos del Salvador Y pues enviar las evidencias necesarias ¿Verdad? Los que estamos trabajando en casita Y la actividad número 6 Nos pide que de la lectura que ya hicimos De la guía Respondamos estas dos preguntas ¿Qué nombre recibe el paisaje exclusivo de la naturaleza? Mapa, paisaje geográfico natural o plano Y el número 2 En las zonas altas del país El clima es cálido, templado o frío Y siempre es importante realizar las autoevaluaciones Donde nosotros debemos de leer Ser honestos Y responder si lo sabemos hacer Si lo hacemos con ayuda O si necesitamos practicar más